Patrimonio de la humanidad gracias a su iniciativa, el consiguió salvarla en la especulación inmobiliaria y que queda como prueba de su compromiso con el pueblo marroquí cuya lengua, cuya cultura conocía muy bien. Juan Goytisoldo es un autónomo universal, ya inmortal, cuya patria, más allá de España, Marrocos, como él decía, es la lengua de Cefalmes. La intensa relación del genial escrito con Marrocos, donde vivió, como he dicho, desde la última etapa del traidor marquista, más de 40 años, está reflejada en su obra. Para mí fue fundamental su novela seminal de imitación del Conte, Don Julián, que tiene a la ciudad de Táncer como escenario y como protagonista. Yo quiero destacar un dato que para mí es fundamental, dejando aquí solo como escritor, como pensador, que le reconoció el verdadero pensador palestino en Guadalajara. Yo quiero destacar, al mencionarlo con uno de los escasos ejemplos de escritores europeos que no ve el mundo árabe, particular Marrocos, con antiojeras, orientalistas. En efecto, la visión de Marrocos de Juan Goytisoldo parte del respeto, del conocimiento profundo, de su cultura, de su lengua, así como de una admiración hacia el pueblo marroquí. Pero, exenta de exotismos, sobre una base de igualdad y sin condescendencia. Prova de ello son los muy numerosos amigos marroquíes, y no solo bien son los conceptuales, los escritores, los artistas, sino también, como ha dicho Lola, los camareros, los cafés, los cuentacuentos de la plaza, los mediegos, las personas humildes con las que departían en los cafés, en la plaza personal final, en los que, sin duda, les hablo en la humanidad honoraria. Como ha dicho también Lola, Goytisoldo, Mesa, de su blogue y calidad como escritor, como mensador, en calidad humana, siempre intentó mantenerse fuera el foco de atención mediático. No le gustaban los homenajes como es que le hacemos hoy, pero a pesar de ello creo que es nuestro deber el recordar lo que se ha cumplido un año de su conocimiento y se merece este homenaje de la ciudad de Baratxe, España y Marruecos. Y espero que nos acompañen en la visita al cementerio donde está enterrado junto a su amigo y admirado, Jean Genet, sobre el que escribió un artículo un poco premonitorio también, titulado Genet en Baratxe, donde explica como un escritor maldito, como una cárcel, como Romo, que se ha convertido casi en una especie de santón, haciendo el paralelismo con las pedagogiones que se hacen en muchos pueblos de Baratxe para dar un homenaje a sus actos. Y con esto y con mi agradecimiento...